El próximo 10 de abril se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Perú y esta carrera en particular ha estado repleta de polémicas. A continuación en Pulso te contamos qué está pasando con la elección en el país vecino. Como dijimos en un mes más se realizan las elecciones para escoger al sucesor de Ollanta Humala por los próximos cinco años. El ganador deberá obtener más del 50% de los votos. Si ninguno lo logra, que sería el escenario más probable, se llevará a cabo una segunda vuelta el 5 de junio. Por ahora son 19 los aspirantes que buscan llegar a la casa de Pizarro, entre los cuales destacan las llamadas opciones reales. En primer lugar tenemos a la candidata de la Fuerza Popular de centro-derecha Keiko Fujimori, hija del ex presidente Alberto Fujimori. Durante el gobierno de su padre Keiko se inició la vida política en el puesto de primera dama. Luego, tras haber sido electa congresista en 2006, se presentó para la presidencia en las elecciones de 2011 y fue derrotada por Ollanta Humala. Hoy vuelve a la contienda como la favorita de los electores. El limeño Julio Guzmán es el candidato de todos por el Perú. El economista trabajó en el Ministerio de la Producción como viceministro de MIPE e Industrias entre 2009 y 2011. El exalcalde de Trujillo, César Acuña, fue además congresista durante dos periodos. El candidato de la Alianza por el Progreso de Perú también es un empresario de origen humilde y dueño de varias universidades del país. Pedro Pablo Kuczynski fue ministro de Energías y Minas en 1980 y luego en 2001 fue titular del Ministerio de Economía. Se postula como el candidato de la Centro de la Hechista Alianza por el Gran Cambio, como también lo hizo en 2011. Y el presidente más joven de la historia del Perú, Alan García, se presenta como la alternativa de la Alianza Popular. El abogado busca un tercer mandato. Ya gobernó entre 1985 y 1990 y entre 2006 y 2011. Alfredo Barnechea es el candidato de Acción Popular, tiene un máster en Administración Pública en la Universidad de Harvard, fue diputado y trabajó como director de Relaciones Externas del Banco Interamericano del Desarrollo. Con este escenario, la candidata con más apoyo era Keiko Fujimori, seguida por Julio Guzmán, cuya candidatura estaba colgando de un hilo debido a que se declaró improcedente su inscripción, luego de que el Jurado Nacional de Elecciones aceptara 10 recursos presentados en su contra. Una situación similar vivía César Acuña, el candidato que hasta hace poco era el cuarto en la lista de favoritos, ya que se había abierto un proceso en su contra por entregar dinero durante su campaña. Alfredo Barnechea fue el más beneficiado por la incertidumbre de estas candidaturas, mientras que sin duda César Acuña fue quien más sintió el golpe. Finalmente, este miércoles, el Jurado Nacional de Elecciones de Perú decidió rechazar las apelaciones de Julio Guzmán y César Acuña, dejando fuera a ambos candidatos de la carrera presidencial, al primero por mayoría y al segundo por unanimidad. Con este nuevo panorama que se presenta a casi un mes de las elecciones, las encuestas han cambiado. En el último sondeo realizado por GFK, publicado este lunes, se preguntó por los votos en el caso de que Julio Guzmán y César Acuña quedaran efectivamente fuera. Considerando esta situación, Fujimori, Kuczynski y Barnechea se posicionaron como los favoritos. Fujimori, eso sí, por un margen mucho mayor. Al parecer, la segunda vuelta presidencial de Perú enfrentará a la centro derechista Keiko Fujimori con el liberal Pedro Pablo Kuczynski, aunque como ya hemos visto, todo puede pasar en esta carrera presidencial. Por supuesto que todo lo relacionado con esta noticia lo conocerás primero a través de las diferentes plataformas de Pulso.